La buena canción, alegría, alegría, alegría Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa, pronto volveré Yo te prometo que pronto volveré, corazón brisa,avorra ¡Gracias!